Susanita tiene un rato, un rato chiquitín Te gusta el fútbol, el cine y el teatro, baila tango y rock'n'roll Y sueña que sobra el campeón, jugando al ajedrez Que come chocolate y turrón, y bolitas de anís Con la almohada en los pies, y sueña que sobra el campeón Jugando al ajedrez, jugando al ajedrez